¿Qué tal? Buenas noches. Entramos en materia deportiva. El volante creativo Osvaldo Rodríguez se convirtió en el primer refuerzo de la Liga Deportiva Lajuelense para el torneo de verano 2014. Los campeones nacionales llegaron a un acuerdo con el Santos de Guápiles para que el jugador de 23 años vista la camiseta roja y negra por los próximos seis torneos cortos. Y en caso de ser vendido al extranjero, las ganancias sean repartidas de forma igualitaria. Bueno, la semana pasada tuvimos una reunión con el cuerpo técnico del Santos de Guápiles, específicamente el presidente. La idea era empezar a discutir la posibilidad de que Osvaldo llegara al equipo. Es un jugador al que desde hace más de un año le venimos dando seguimiento, inclusive desde la época en que la golpe lo había convocado a la selección nacional. Lajuelense busca reforzar su equipo de cara a los cuartos de final de CONCACAF, que se disputarán en marzo, donde el árabe unido panameño espera a los nacionales por el pase a las semifinales del certamen regional. Así es, de hecho eso fue parte del objetivo de la contratación de él. Nosotros habíamos hablado, de hecho el presidente había hablado de la posibilidad de contratar o conseguir un volante mixto. Me parece que Osvaldo tiene las características que andamos buscando para ese puesto. Es rápido, es un creativo, va hacia adelante, que es lo que está buscando en este momento Oscar y el cuerpo técnico. Rodríguez se integrará a las prácticas de la liga a partir del 3 de enero.